Buenas tardes hermanos, aquí estamos en la casa para hacer nuestro discipulado online este miércoles antes de celebrar las fiestas patrias que esperamos todos sean para todos las mejores. Hemos estado orando acá con mi hermana Romy que me ayuda a hacer esta grabación. Hemos estado orando por todos ustedes para que esta celebración de este 18 sea para ustedes, su familia y todo nuestro país un 18 que traiga renovación, que traiga vida y más vida, que podamos disfrutar de esta hermosa nación que nos dio el Señor, esta creación tan linda que estamos viendo como florece la primavera, el mar. Nosotros vivimos acá en Concon, mientras paseábamos con los perritos en la playa, dábamos gracias al Señor por la hermosa vista que podíamos presenciar de esta creación tuya, Señor. Así que entramos a tu presencia adorándote, alabándote y cada uno de nosotros prepara su corazón para recibir lo que tú nos tienes, Señor, porque tu palabra para nosotros es la nutrición más importante para nuestro espíritu. Tu palabra es el elemento espiritual, tu palabra nos nutre de gozo, de paz, de paciencia, Señor, Señor, de todos los frutos del espíritu que están ahí guardados en nuestros corazones y empieza a alimentarlos para que salga hacia afuera de nosotros lo que otros necesitan, Señor. Que esta celebración de la fiesta sea para cada familia un remanso, Señor, para traer descanso con toda la celebración que haremos de lo que tenemos nosotros, tus hijos, Señor. Señor, expectación de este avivamiento tan grande que viene a la tierra antes de tu venida, Señor. Por eso, todo lo que están anunciando, Señor, que está mal, sabemos que son voces contrarias a las promesas tuyas y nosotros decimos, atenderemos a las buenas nuevas del Señor. Y nos ponemos con esas buenas nuevas a escucharte esta noche, Señor, para poder seguir nuestro camino hacia adelante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Vamos a ir a nuestro estudio de hoy a la palabra del Señor. Terminamos hablando de ser hacedores de la palabra. Y algo nos quedaba en el tintero acá, me decía el Señor, porque hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, algo que leyendo más bien, porque estudio no hemos hecho, descatología, ni tampoco está en mi corazón hacerlo, pero no es importante como vamos a ver hoy. Pero siento en mi corazón que esta escritura que me daba el Señor mientras me preparaba para empezar nuestro discipulado, es algo que Él tiene para levantarnos hoy. ¿Qué es lo que dice? Vayan ustedes conmigo, por favor, abran sus Biblias y vayan a Primera de Juan, o si tienen su teléfono, vayan a Primera de Juan, al capítulo 2, al versículo 18. Estos tiempos que estamos viviendo nosotros, tenemos que estar atentos a escuchar al Señor, porque son tiempos para nosotros de mucha bendición. Recuerda, tú no estás bajo maldición, tú estás bajo bendición, y cada día hay bendición para tu vida, porque eres un bendecido del Señor. Por eso es tan importante leer las Escrituras con el Espíritu Santo, que es el Maestro, que nos va a mostrar y resaltar lo que el Señor quiere que escuchemos y podamos nosotros recibir esa fuerza para continuar adelante, no con las nuestras, sino con el poder de Dios que está en ti y en mí. Así que vamos a esta Escritura, Primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Me gusta mucho esto que dice mi Biblia de estudio y te la voy a compartir. Juan describe en estos versículos los tiempos como la hora final, cuando él lo escribió, poniendo en evidencia que tanto él como los verdaderos cristianos en cada generación vivían en la inmediata anticipación de la segunda venida de Cristo. También vio su época como una en la cual la evidencia presente parecía demostrar que aquella generación sería posiblemente la última. Esto no es una actitud dañina o negativa. Cristo Jesús desea que su pueblo esté a la expectativa de su retorno. Esa expectación como hijos es la que el enemigo no quiere que tengas. Por eso mete temor, por eso te pone como que lo malo es más grande que las promesas de nuestro Dios. Tu Dios, mi Dios, no miente. Y él ha dicho que tú no estás puesto aquí en la tierra para nada malo. Estás puesto para ver el bien y para que estés bendecido. Porque sin estar bendecido, ¿cómo vas a bendecir si estás afligido? Y el Señor quiere levantarte esta noche a ti y a mí. Entonces Juan aborda no solamente la hora final de la historia tal como él la ve, sino que también habla del anticristo. Un tema que comúnmente se discute cuando se estudia escatología. El espíritu del anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la restauración de la nación de Israel, el reino milenario de Cristo sobre la tierra, están definitivamente en toda la temática de la Biblia. Descubriendo este tiempo como las últimas cosas. La Biblia dice que estas cosas ocurrirán, pero no aclaran cuándo sucederán. Y en muchos de los casos no nos ofrece de forma concluyente la secuencia o la manera exacta en que están los hechos y cuándo se cumplirán. Nosotros en este momento lo que queremos es ver algo. Dios es el soberano del universo y el Dios de la historia, que es su historia. Segundo, como tal, conoce el fin desde el principio y al final de la historia se comprobará fehacientemente que Dios es sabio y justo. Su hijo, Cristo Jesús, tercer punto, vuelve a la tierra por su iglesia. Y hay muchas escrituras que nos muestran esto. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Esto es para calmar tu corazón. Esto es para animarte a estar expectante, no con temor, no temas. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con tropeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate que esta es la esperanza que tiene el cristiano. Tú no vas a quedarte aquí para todo el momento en que Dios va a traer a la tierra la ira de Dios contra el mal. Ese tiempo de la gran tribulación no vas a estar aquí. Por tanto, dice en el versículo 18, alentados los unos a los otros con esta palabra. La palabra arrebatamiento describe la acción del Espíritu Santo al transferir de un lugar a otro. Lo hizo con Felipe. ¿Te acuerdas que vimos a Felipe en la iglesia ayer? Un hombre que predicaba el evangelio y que se convirtieron muchos y él servía a la mesa. Dios lo usó grandemente y a nosotros, cada uno de nosotros, nos quiere usar de igual manera el Señor en este tiempo de avivamiento que ellos vivieron y nuestro va a ser más grande. No temas. Y a Felipe lo trasladó de un lugar a otro. ¿Te acuerdas que estaba siguiendo el carro de una persona que iba leyendo y no sabía de lo que leía? Y él se acerca y luego es trasladado. Eso lo puedes ver en Hechos 8, 39. Y lo podemos ver rápidamente para que sigamos una secuencia y te quedes con la paz sobre esto del arrebatamiento que a muchos cristianos les pone temor. Porque qué es lo que pasa cuando tú eres ignorante de lo que está hablando el Señor, te pones nervioso porque no sabes lo que están hablando. Pero tú puedes verlo en la palabra hoy día y quedar con una instrucción. Aquí esta palabra arrebatamiento en el 39 dice, aquí te acuerdas que baja Felipe con el eunuco para bautizarlo. Tú puedes leer eso después tranquilo. Y cuando bajan al agua, el eunuco manda a parar el carro para bautizarse porque le llega el mensaje de salvación por Felipe y dice, aquí hay agua. ¿Qué puedo bautizar? De inmediato quiere bautizarse. Y dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, esta era la parte del arrebatamiento. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Te fijas tú, cuando hay algo de Dios, no hay temor, hay gozo. Di conmigo, para mí hay gozo. Hay gozo, mi hermano, no hay temor porque el gozo del Señor es tu fuerza. Y Dios imparte, cuando Él está anunciando algo que Él va a hacer, imparte las fuerzas que tú necesitas para no temer. Por eso cuando estás con la mente carnal pensando, te viene temor. Pero cuando tú entiendes, el momento del arrebatamiento no va a ser ninguna cosa terrible. Va a ser un gozo tan grande. Vas a estar tan lleno de la gloria del Señor que para ti no va a haber diferencia. Estabas en la iglesia con la nube de gloria y de repente estás en la presencia del Señor. Por tanto, dice el versículo 18. Vayan a primera de Tesalonicenses, cuatro de vuelta. Vayan tranquilitos. Estamos viendo la palabra arrebatamiento y vimos que es un traslado. El arrebato también aquí está sugiriendo la acción de una fuerza. Pero hermano, es una fuerza de rescate. Cuando tú fuiste salvo y Dios te trasladó del reino de tiniebla al reino de luz y tú empezaste esta nueva vida. ¿Qué cambio hubo para ti? Yo me recuerdo, las cosas me fueron tan diferentes al sufrimiento que tenía porque él me impartió esa vida que tenemos todos nosotros. Y ahora que el enemigo se ha encargado de con tanta oposición venir contra nosotros, el Señor nos está animando. Que cuando llegue ese día que va a venir la ira, que están esperando muchos que venga, tú no vas a estar aquí porque su iglesia está entrando a un avivamiento tan grande, tan poderoso, poderoso, que tú vas a estar cada reunión lleno de la gloria del Señor y vas a estar junto a tus hermanos, a la familia, a tus seres queridos, porque el Señor no va a hacer ninguna cosa sin antes entregarnos todo lo que hemos estado pidiéndole a Él. Él no quiere que ninguno de los tuyos se pierda, no tengas temor, no dejes que el enemigo te meta palabras contrarias, porque tú y tu casa, repítelo, yo y mi casa somos salvos. Y los que son de tu casa son tu familia, los que tú amas. Acuérdate como él sacó a Noé y toda su familia, a Rahab, la ramera, cuando ella le dice que ella va a poner el cordón color grana para recordarles que ella vive ahí en el muro porque ella sabía que iban a destruir esa ciudad perversa donde ella vivía. Pero ella le pide que no, no la casa de ella que estaba en el muro, la libren a ella y la libran a ella, ya todas las familias, porque ella puso dentro de su casa a quienes, a quienes pones tú en tu casa cuando oras a toda tu familia, ¿no es cierto? Igual que yo, a todos mis seres queridos y a veces uno está mirando en lo natural, dónde están, dónde están yendo, qué están haciendo y uno se preocupa de sus hijos, de sus hermanos, de la familia que tiene uno, de los seres queridos, amigos que tiene. Ella lo puso a todos en su casa. Pongámoslo esta noche en nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra viene a levantarnos para no temer lo que estamos estudiando. Lo que no entendemos de Apocalipsis lo dejamos contigo porque tú dijiste que somos bienaventurados a leer estas palabras. Tú nos bendices por leerlas, Señor, y recibimos la bendición porque para cada cosa tú tienes gracia, un favor inmerecido, tu poder actuando a favor nuestro. Y en este momento queremos levantarte a toda nuestra familia natural y a todas nuestras personas amadas, nuestros vecinos, todos aquellos que amamos, Señor, todas esas personas que tú pones en nuestro camino, que solo tú puedes alcanzar con tu espíritu. Pero nuestra oración va hacia ellos. Sí, Señor, que ninguno se pierda, es tu voluntad y de acuerdo contigo estamos. Oramos por nuestro gobierno, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre ellos venga el espíritu del Señor y venga luz de arrepentimiento a los que insisten mantenerse en el mal. Y si no se arrepienten que tú, Señor, en el nombre de Jesús, nos des hombres y mujeres que temen a Dios para estar aconsejando al presidente. Y los que no entienden y no quieren obedecer, sabemos que podemos pedir cambios porque tú quieres que tu iglesia viva quieta y pacíficamente. Y podemos estar en este momento confiados en que tú nos escuchas, tú nos respondes porque tú nos has dado de tu espíritu. Somos uno contigo para orar y alcanzar a los que tú quieres alcanzar, porque al orar estas palabras, tu espíritu está yendo y trayéndoles a ellos lo que hemos dicho. Vamos a verlo ahora en nuestro estudio. Ahora terminamos leyendo en primera de tesalonicenses, Señor, que después de recibir al Señor en el aire, en las nubes estaremos recibiéndote, estaremos siempre contigo, Señor, nunca más separados de ti. Por tanto, dice el versículo 18 de primera de tesalonicenses 4, alentaos, alentaos, como los unos a los otros con estas palabras. Alentar es dar aliento de vida, esta palabra recibe el aire, Señor, esta palabra me da aliento de vida, no temo, espero confiado en el arrebantamiento. Y puedo decir, Señor Jesús, ven, tu novia te espera, tu iglesia estará llena de la gloria, porque estamos entrando al tiempo del avivamiento más grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, hay vida eterna que ya nos diste, Señor, está para nosotros por la eternidad. La prometiste, Señor, y a los que no quieren, Señor, escogen lo contrario. Nosotros sabemos que tú eres justo y a ninguno, ningún hombre quieres que se pierda. Tú quieres que todos vengan al conocimiento de la verdad y nos ponemos de acuerdo contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, a leer esta palabra aquí en primera de Juan 2.18, Señor. Sabemos que es el último tiempo, pero esto, Señor, no nos proporciona a nosotros ninguna cosa que no sea paz, porque nuestra vida en Cristo nos dio a nosotros el privilegio de escoger servirte. En ese amor tuyo por nosotros, porque es tu amor el que derramaste para amarte sin temor y caminar en tu verdad, en tu verdad y así estar esperando, expectante tu retorno, Señor. En el nombre de Jesús, ahora, mi hermano, yo te quiero leer una palabra profética que me ayudó tanto cuando vi esto del tiempo, es conocer tu estación. ¿Qué tiempo vives hoy? Tiempos, sí, dicen, son los últimos, decían, ¿no es cierto? El último tiempo, ya es el último tiempo y la profeta Mary Fran dice algo que a mí me ayudó mucho, te lo quiero compartir como lo recibí yo, porque ella me dijo cuando me ungió y oró por mí, cuando tú hables en Chile, vas a hablar con lo que yo te doy y con lo que te ha dado Dios a ti para hacer allá lo que yo hago aquí. Y yo sentí esa presencia de Dios que cambió mi manera de empezar a predicar y a enseñar, porque yo creo en la impartición de los que están puestos por Dios para entregarte lo que ellos han recibido de Dios. Ella dice, estoy segura que tú puedes sentir en este tiempo los cambios, cómo está cambiando las cosas en la tierra. Has sido traído por Dios, porque tú estás en Cristo y él empezó la obra y él te está llevando en él, en él, no solo tú metido en él, uno con tu Señor, un espíritu con él. Como decía mi hermana ayer, cuando hablaba antes de alabar, que el agua, cuando tienes una copa con agua y otra y la juntas y la echas en el mismo contenedor, un jarro junto, tú no puedes separar cuál es el agua. Así estás tú unido con el Señor, eres uno con él, no temas. El mayor que vino a vivir en ti quiere que tú en este tiempo en la tierra seas cambiado día a día y el trabajo lo terminará él por la eternidad, porque eres uno con él. Así que has sido traído por él a un lugar nuevo en el espíritu y es aquí y ahora donde los dones que tú recibiste, la unción, están habitando en ti y serán sacadas afuera de ti por el Espíritu Santo para manifestarse cada vez más. Esa manifestación la espera toda la creación, la manifestación nuestra de los hijos de Dios. En esta estación que has entrado, tú tendrás que tomar decisiones, tú eliges permitir al Espíritu de Dios que él tome esas cosas que ha puesto en ti y él ayudándote las haga en ti y contigo. ¿Entiendes? Él quiere hacer en ti y contigo lo que tú y yo no podemos hacer. Tú dale el lugar de sacar de ti lo que tiene para dar. Tú escoges el camino de Dios, lo declaro. Tú escoges a Jesucristo y no a ti mismo. Tú lo escogiste ya. Entiendes que esto no se trata acerca de ti y de tus fuerzas, pero acerca de él, acerca de la multitud que no conoce todavía a Jesús. Él quiere usar tu vida. ¿Se lo permites? Tú sabes cuando darle el lugar, cuando te corrige, cuando te muestra una salida y te la está mostrando ahora el Señor. Es tiempo de salir y alcanzar. Más allá de nosotros a la gente que nos toque encontrar en la comunidad, la gente que te rodea, en tu iglesia, en tus amistades, donde tú vayas. Empieza a extenderte cada día más con el Señor para entregar el amor que va a abrir un camino con la voluntad de Dios para la vida de esa persona, abriéndole las puertas de la eternidad. Esas cosas las hace Dios. Dios, tú no tienes que esforzarte de meterte tanta cosa. Tú, entrégate. Di conmigo, Señor, me entrego. Úsame. Cuando me necesites, seré siempre alguien disponible. Por eso estudio tu palabra y espero confiada. O confiado, si eres varón, el momento de la manifestación. Que lo harás tú. Yo descanso en tu amor. En el nombre de Jesús. Y yo hago una declaración con Mary Frank sobre ti. Tú conoces el tiempo y la estación que está sobre ti hoy. Y escogiste a Jesucristo y no escogiste tu propio camino. Hablo la bendición del Señor sobre toda tu esfera de influencia. Que haya en tu vida incremento en todo lo que se trata tu vida. Que haya incremento sobrenatural sobre todo lo que concierne tu persona. Tú estás bendecido. Tú eres una bendición. Declaro que el favor del Señor te abre puertas de oportunidades. Para que tú camines a través de este tiempo. Compartiendo con tu vida el amor de tu Salvador. Su poder para salvar. Y su pronto regreso. Tú no lo vas a hacer con tus fuerzas. Porque eres un portador de la gloria del Señor. Solamente recuerda cada día decirle aquí estoy Señor. Díceselo mañana. Díceselo cada día. Hasta que llegue el momento en que tú te des cuenta. Me está usando el Señor. Lo vas a ver. Y te vas a gozar tanto. Que no vas a dejar de darle gracia. Porque su presencia va a estar en cada situación que te toque enfrentar en este tiempo. Por eso terminamos diciendo una palabra. Para poder entrar a lo que nos tenía el Señor. Tú tienes en tu corazón esta escritura que la vimos la última vez. Ser un hacedor. Dice en Filipenses que habíamos estado viendo. ¿Se acuerdan? Los versículos 4 al 6. Yo la voy a traducir aquí de la Biblia amplificada. No te inquietes. No tengas ansiedad. Ni estrés por nada. Pero en toda circunstancia. Y en todas las cosas. Por medio de tu oración. Y una petición. Que le diriges definitiva al Señor. Con acciones de gracia. Continúa haciendo tus peticiones. Lo que tú quieres pedirle al Señor. Le quieres dar a conocer a Él. Él quiere darte los deseos de tu corazón. ¿Lo sabías tú? Él quiere dártelo. Y la manera de hacerlo es cuando tú tomas su palabra y la pones tuya. Para pedírsela a Él. Tú hablando lo que Él te ha dado para hablar a Él. Y lo importante de esto. Es que tú tienes la misma Biblia que tenemos todos. Los que no nos preocupamos. Es practicar la palabra de Dios. Practícala. En situaciones pequeñas. No me voy a preocupar. Que esté siempre en tu boca eso. Cuando sientas que viene la preocupación. El inquietarse. El estresarse. Háblale tú a tu alma. De tu espíritu. Háblale a tu sentimiento. A tu mente. Dile. Mente. Alma. No nos preocupemos. No nos estresemos. Continuemos. Haciéndole nuestra petición al Señor. Dios no te pide algo. Que Él no te puede dar. Lo que dice esta palabra. Para que lo puedas hacer. Cuando Dios te dice. No te inquietes. Te da el poder para no inquietarte. Di conmigo. Lo recibo. Lo tengo. Ahora. Estás guardado. De inquietarte. Porque se lo pediste. Y cada vez que note que estás inquieto. Dile. Convérsalo. Señor. Mi parte humana se inquietó. Mi parte humana se preocupó. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame Señor. Y Él te va a ayudar de inmediato. Porque tú vas a ser un hacedor. De la palabra. De Dios. Y vamos a terminar. Esta parte. Con los minutitos que me quedan. Veamos lo que dice aquí. En los versículos. Siete y ocho. Filipenses cuatro. Siete y ocho. Para cerrar esta parte. Mi hermano amado. Y continuarlo después. Entonces. Filipenses cuatro. Siete y ocho. Dice así. La palabra del Señor. Dice. Y la paz de Dios. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Por lo demás. Hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto. Pensar. Dios te está. Diciendo aquí. Tú escoges pensar. Otro no piensa por ti. Yo te di esa mente a ti. Que otro no te la tome. Tú. Escoge. Pensar. Lo verdadero. Lo justo. Lo puro. La gente que se preocupa. Piensa. Lo contrario. De eso. Tú ya hiciste tu oración. Y tu petición definitiva al Señor. Ahora. ¿Cómo te mantienes con esa paz? No permitiendo tú. Con estas escrituras. Repitiéndolas. Y vamos a hacerlo juntos. Para terminar. Digamos juntos. Señor. Yo tengo la mente de Cristo. Y yo escojo este día. Tomar cada vez. Que vengan pensamientos contrarios. Estas escrituras. Para cambiar mi manera de pensar. Voy a decir. Yo pienso. Lo verdadero. Lo justo. Yo pienso lo honesto. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo digno de alabanza. Todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto pienso. Gracias Señor. Sabes que la palabra dice. Que buen nombre. Lo que es de buen nombre. Eso qué significa. Eso significa. Que tú. Estás haciendo. Lo que dice. Proverbios 16. 24. Panal de miel. Son los dichos suaves. Suavidad al alma. Y medicina para los huesos. Lo de buen nombre. Es algo. Que tú das. Unas palabras. Suaves. Que tú das. De buen nombre. Todo lo que tiene. Buen nombre. Es. Algo lleno de gracia. Algo lleno de gracia. Algo que tú. Tienes. Como miel. Cuando. Necesitas comer algo dulce. Y pones. Un poquito de miel. En tu boca. Tú tienes siempre. Suavidad. Y dulzura. Porque no recibes. Palabras duras. Tú recibes. Palabras. Que son como. Suaves. Como miel. En tu mente. Rehusa. Escuchar esas otras. Y al decir. Todo lo que es de buen. Nombre. Acuérdate. Acuérdate. Son todas palabras llenas de gracia. En eso vas a pensar tú. No es lo que es duro y malo. Que te trae a ti. El inquietarte. Ya no más. En el nombre de Jesús. Oro por cada uno de ustedes. Declarando. Sobre sus vidas. Que la mente de ustedes. Está siendo. Renovada. Y cambiada. Por el amor. De Dios. Y que cada vez que ustedes. Recuerden esto. Van a ir a estos versículos. Y los van a meditar. Los van a confesar. Hasta que sean parte suya. En el nombre de Jesús. Bendecidos. Y nos vemos. Bendecidos. 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 Bendecidos.